Igual los disfruto si no pego Siempre estoy subiendo con mi compañero Toma lo que siempre lo supieron Recaltan los autos, la calle, el dinero ¿Qué? Yo no tengo piso No sigo mi pano, en mi puerto paquita Bando una mesa en Quintana Sale por Iquipi, lo mando sin palas Sabe que sin palas, entonces no pinta na' Un adelantado, me dicen en el río Y como no soy el que para nada pino Lo ando pinteando, talento argentino Primero en la carrera, veinticen carantinos Yo no tengo piso No sigo mi pano, en mi puerto paquita Bando una mesa en Quintana Sale por Iquipi, lo mando sin palas Sabe que sin palas, entonces no pinta Un adelantado, me dicen en el río Y como no soy el que para nada pino Lo ando pinteando, talento argentino Primero en la carrera, veinticen carantinos Mami, veinticen carantinos